En el marco del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco capturó en horas de la mañana en la cuchilla jurisdicción del municipio de Namacigüe a un sujeto sospechoso de tráfico ilícito de drogas. Las últimas actuaciones se realizaron este día en la aldea de las cuchillas del municipio de Namacigüe, donde se le dio captura a alias Joche, de 33 años de edad, quien de acuerdo a investigaciones se dedica presuntamente a la venta y distribución de drogas de forma independiente en la zona. Él se logró decomisar varias puntas de polvo blanco, supuesta cocaína, de igual manera marihuana y dinero en efectivo, por lo que se le hizo el procedimiento correspondiente para remitirlo ante los juzgados de letras de Choluteca por el delito de tráfico de drogas. Según las investigaciones por las autoridades, alias Joche, supuestamente se dedica al ilícito de manera independiente en la zona. Así es, él trabaja de forma independiente o más que trabajar de link, de forma independiente, anexarle también que a él se le logró decomisar una motocicleta, la cual presuntamente era utilizada para movilizarse en la zona a distribuir este producto. ¿Tiene algún tipo de antecedentes de haber sido detenido en algunas otras ocasiones? No, no tiene ningún tipo de acuerdo al sistema NACMI, este individuo no tiene ningún tipo de antecedente en su contra. ¿Se le venía dando seguimiento? Así es, ya se trabajaba en este caso, ya habían denuncias ciudadanas bastante avanzadas, en tal sentido se priorizaron las operaciones y se le logró dar captura. En ese sentido, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado puso al sujeto a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público para que se le continúe el proceso legal que conforme a ley corresponde. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.